Ante esta situación de pandemia, es natural experimentar síntomas de sobrecarga emocional que implican emociones intensas y desagradables como la ira, la rabia, el miedo, la tristeza o la frustración. Es necesario detectar cuando estas emociones empiezan a interferir en el día a día, porque para poder ayudar de manera óptima es conveniente que tú también te cuides. El Equipo de Psicología Clínica de la Red Salud Mental de Castellón hemos puesto en marcha un servicio de atención telefónica. Con esto queremos contribuir al bienestar emocional de profesionales, pacientes y familiares. Si quieres, podemos acompañarte en este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!